Perdón. Pues qué padre y qué lindo verlos en familia, muchachos, trabajando, pero principalmente con salud. Gracias a Dios, gracias a Dios. La recomendación es que nos cuidemos todos, de que celebremos la Navidad, nada más los que estemos en casa, nosotros vamos a estar ahí y usar el cubrebocas y lo que más se pueda, lavarse las manos, lo mismo que se ha dicho, para que México esté mejor, para que salgamos, estemos mejor y estemos en familia. ¿Cómo ha sido la relación familiar en esta pandemia? Porque se dice que cuando están más tiempo juntos, pues a veces surgen con vos. Uno conoce más, digamos, a los que... No, nada más lo quiero matar de vez en cuando, pero... No, la verdad, hemos aprendido a convivir más, a ser más pacientes, más tolerantes y esto nos ha enseñado a que realmente la familia tiene que convivir más. Tenemos que estar más juntos, tenemos que aprovechar el tiempo y aprovechar a mi marido que siempre está la pasa en la calle trabajando y ahora lo tengo más en casa. Y es que siempre ha sido un pilar, ¿no? Desde que conociste al señor Carlos, pues la familia se ha unido más. Así es. ¿Verdad, Tadeita? Sí, pues sí, la verdad, en esta cuarentena aprendí a convivir más con mis papás. He pasado más tiempo en familia y la verdad es algo súper, súper padre porque ya conozco más a mis papás y ya he tenido más tiempo para convivir con mis papás. Además, cada día ganando adeptos en la actuación, cada día entregando y demostrando la capacidad que tienes. Sí, gracias a Dios acabamos de terminar las dos temporadas de una familia de diez que fue quinta y sexta, cuarta y quinta de la temporada y ojalá para el próximo año haya sexta y séptima. Y pues sí, ahora tengo un nuevo proyecto que se viene muy, muy padre en 2021, nada más les voy a decir eso. Y pues nada, aquí andamos cuidándonos en casa y pues sí, con un trapabocas, como dijo mi papá, con la careta, siempre estamos... ¿Cuál crees que es el consejo más grande que te han dado tus papás? El consejo más grande que me han dado mis papás es que siempre hay que tener los pies en la tierra que pues básicamente de donde venimos es gracias al público, no hay que creernos nada porque pues todos somos iguales, o sea, no hay que sentirnos nada porque como actúas te va básicamente. Don Carlos, un pasado fuerte pero un futuro lleno de bendiciones. Un futuro y un presente, gracias a Dios y a estas dos personas que son mi escudo de vida, que son mi escudo, así como mi tapabocas, son mi escudo de vida, mi motivo para vivir, mi motivo para seguir adelante, para desearles a todos que vivamos en familia, que seamos felices, que la disfunción familiar se debe de acabar porque la disfunción familiar provoca muchas cosas, estamos en una sociedad muy enferma y debemos educar a nuestros niños que son los que van a ser la verdadera cuarta transformación porque el individuo, la educación que recibe en su casa es la más importante, la educación moral, el respeto a los demás, el respeto a sí mismo. Entonces, la verdadera transformación no va a venir así en este tiempo como magia, se va a acabar la corrupción, la delincuencia, la falta de agua, la basura, los problemas, el petróleo, eso es mentira, la solución la van a tener los niños, esta nueva generación que se está dando cuenta de que la problemática de México y la problemática del mundo tiene que ser a través del trabajo, de la honradez, de la disciplina, de la moral y eso es lo que tenemos que inculcarle a nuestros hijos para que nuestros hijos no caigan en la delincuencia, ni en las drogas, ni en el alcohol, ni en tantas tonterías que estamos en esta sociedad que no se puede tapar el sol con un dedo, es una sociedad que está muy enferma, no solo por el coronavirus, sino por tantas cosas y tantas deficiencias y somos un país que necesitamos tener una mejor educación y darle una mejor educación a nuestros hijos para que nuestros hijos tengan espíritu de servicio, amor, sobre todo amor a los semejantes, eso es lo más importante. Ya lo vemos grandísimo, ya te va a rebasar, Carlos. Sí, pues yo soy chaparro. Ya se está haciendo chiquito. Oye. Sí, bueno. De tamaño. ¿Cómo has llevado la adolescencia? Porque creo que te salió bastante tranquilo, ¿verdad? Tadeo, bueno, mis dos hijos, la verdad tengo la fortuna de que sean. Una mamá siempre dice que tiene los mejores hijos, así es de que a mí me tocaron maravillosos hijos, con ninguno de los dos he tenido ningún problema y yo he tratado de ser una mamá que les habla a sus hijos como es. Yo nunca les hablé ni que de la cigüeña, ni que campanita, no, no, no. Las cosas yo siempre se las he hablado con la realidad, las cosas como son, porque en la actualidad tú no les puedes esconder nada a los niños. Ahora con el internet ellos todo lo pueden descubrir solos. Entonces prefiero hablarles yo con la verdad, con la realidad, con las cosas como son, para que no les sorprenda nada y no les asombre nada. ¿Verdad, mi amor? Sí, la verdad, sí, desde chiquita mi mamá me inculcó, pues básicamente a cualquier duda que tenga, preguntársela, por para no llegar a buscar algo en internet y que me salga algo, pues que no, básicamente. Sí, una vez estábamos en una tienda y me dice delante de unas señoras ya grandes, me dice, mamá, ¿qué es o qué es ICO? Entonces, por respeto a todos los que nos están viendo, no le voy a contestar lo que les contesté, pero le dije la realidad, le dije, mi amor, esto es para protegerse, para no salir embarazado, se pone en esta parte y acá, pero la reacción de las señoras, ¿cuál fue? No, las señoras estaban desmayando. Tal cual, yo les volteé porque ya estaban. Somos una familia normal absolutamente, con todos los problemas de todas las familias, el problema económico, el problema del trabajo, el problema social, pero lo tratamos de llevar de la manera más, con una arma que debe de existir en todas las casas, que es la tolerancia. Tenemos muchos problemas, como todos, pero con la tolerancia formamos un escudo. La tolerancia es algo que nos puede llevar a tener paz en la casa, y la tolerancia es algo que nos puede llevar a tener paz en este gran país. Así que yo les deseo feliz Navidad, próspero Año Nuevo, que esta Navidad celebremos las nativitas, que es el nacimiento de la luz, el nacimiento del amor. Con amor se arregla todo, con violencia no se arregla nada. Entonces, que esta Navidad todo el mundo se guarde en su casa, que sepamos que tenemos un gravísimo problema con el coronavirus y que tenemos que salir adelante, como siempre. México tiene que salir adelante. Y lo más importante en la vida es la familia. Es lo más importante. Es lo que debemos de salvaguardar y proteger. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicidades. Felicidades a todos. Gracias, Jody. Gracias, chicos. Gracias, Adiós. Gracias, Adiós. Gracias, Adiós.